sabe que sentir rico yo estar en el peso muerto sentí una fijeza que te estiraste no sentí una fijeza bien fuerte aquí ve que es rico si siente piense pero porque lo harás te descansado papá ok turno de la mona peluda vaya el buzo amarillo que toque el nudo que es fácil que es fácil vamos 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 que el de cajut lo dice la lechita de una potente que vaya a la mona vamos y punto y la mona todo por demostrarle el diablo que puede más un viejito y y y y y y ¡Vamos! 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 ¡PROBIBIDO CAER! ¡No toquen el nudo! ¡No toquen nudo! ¡Prohibido caer hija! ¡Prohibido caer! ¡Prohibido caer! ¡Dale Norma! ¡Dale Norma! ¡Majer! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay qué feo! ¡No toquen nudo! ¡Dale Norma! ¡Dale Norma! Tienen que pasar por los dos lados recuérdense digo por todos los lazos tiempo y punto amarillo siguiente a qué punto de virtud a nombre para estar ahí está la camisa la capi es la capi ah 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 qué mirar es el peligro la capi fue la capi como nada la capi pues la capi 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 capicornio ok turno amarillo esto sí cae la vez y sí y 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 el y te vas sacando que vas a tener ozocando qué pasa ya que su rap es cree que surra así como de su ronda va que rápido pasó la vez la punta amarilla yo pálida te miraba a eso para el siguiente verde no 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 amarillo de amarillo 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 así es de más el sapo siempre es cierto y tú a un pelito a centímetros pico chico pito chico y así me dicen vamos a pico a cierto junto amarillo vamos con el verde vamos a ver qué tal la misión es pasarlo a todos la misión es pasarlo a todos no hay problema no hay problema no hay problema ella aprendió la desgraciada no hay problema 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 pero fíjense y 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 amarillo verde